Perfecto, espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones. En inglés van a ver esto por lo general como H1RMN, perdón, NMR. Donde H1 hace alusión al núcleo de protón que uno va a analizar. Como bien recordarán, la resonancia magnética nuclear puede medir prácticamente cualquier núcleo. Pero los núcleos más comunes son el núcleo de protón 1, o sea, el isótopo de protón 1, y por otra parte el de carbono 13. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué diferencias tiene hacer la resonancia magnética de protón o de carbono 13? Desde el punto de vista práctico. Que para tomar una muestra de protón, y eso es lo que ustedes tienen que saber y aplicar ahora, necesitan muy poca masa. O sea, basta que ustedes dispongan de por lo menos un milígramo de muestra. Y créanme que se van a ver, si es que terminan haciendo o una práctica o trabajando ahí, se van a ver en situaciones donde van a tener que tomar una decisión. ¿Cuánta muestra van a dar? Un milígramo. Con un milígramo es suficiente, pero para carbono 13, por lo menos dispongan de 20 milígramos. Ahora, disponer de esas cantidades en un laboratorio nacional es muy fácil, porque obviamente no se compran cantidades, traza de fármacos, sino que siempre se importan materias primas en volúmenes bastante grandes. Lo segundo es que de las dos técnicas, de las dos técnicas, la más versátil, por así decirlo, por lejos es la de protón. Es la técnica de la que vamos a echar más mano y la que nos va a entregar más información. Bien, vamos recordando entonces algunas cosas que ya ustedes deberían tener ahí en el subconsciente y que espero que por lo menos ahora se refresque esa información. En primer lugar, cada vez que se toma una muestra de resonancia magnética nuclear, el resultado se visualiza en una gráfica donde en la escala en X está lo que se conoce como el desplazamiento químico. Desplazamiento químico. Que es una escala dimensional en partes por millón. Y por lo tanto, en esta escala va a ser muy importante ver dónde aparece cada señal. Ahora, les adelanto, para efectos de este curso y porque esta materia va a ser evaluada, no se les va a pedir que eluciden estructura. Yo no los voy a martirizar entregándole un set de espectro como lo hicimos en algún momento del pasado y que ustedes tengan que hacer un esfuerzo y hallar la estructura química. No, no, ahora el enfoque es al revés. ¿Ya? Si eran capaces en el pasado de hacer eso, lo que vamos a hacer ahora debería ser mucho más fácil para ustedes. Porque cuando ustedes compren el día de mañana una materia prima, ustedes no van a estar comprando algo desconocido y van a tener que determinar la estructura. No, para nada. No se trabaja a ciega. Pero si ya podían hacer eso, el análisis inverso debería ser mucho más fácil, que es tomar una muestra de una estructura conocida o al menos una estructura esperada y en base al espectro determinar la presencia de la muestra, determinar contaminantes o determinar formas isoméricas, que es muy relevante, sobre todo en el caso de fármacos. Entonces, imaginen esta muestra de bromo etano. Tenemos dos señales. La primera señal en 3.3 partes por millón. La segunda señal en 1.7 partes por millón. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Que la señal que se desplaza más a la izquierda es la que está más cerca siempre de un centro electronegativo. Entonces tenemos que para acá se desplaza en función de la electronegatividad del entorno y esto era lo que llamábamos campo bajo. Mientras que para el otro lado era el campo alto. Esa nomenclatura viene de la técnica propiamente tal. Entonces, la primera señal que vemos en color ahí, de color azul, corresponde a el CH2. Ahora si maximizamos esto, vemos ahí nuestro CH2. Y la segunda señal en color rojo corresponde al CH3. El CH2 sale más desplazado a la izquierda porque está al lado de un bromo y el CH3 sale más desplazado a campo alto porque está más lejos del bromo. Y nosotros lo que podemos hacer es calcular el área bajo la curva de cada señal y calculando el área bajo la curva, llámese la integral de la señal, vamos a obtener, para esta señal A, un área. Vamos a obtener, para la señal B, también un área y nada de eso lo van a hacer ustedes a mano, sino que ustedes pueden pedir ya el espectro procesado porque lo más probable es que van a pagar por este análisis. Así que ustedes exijan la mayor cantidad de información y si no viene la información, ustedes pueden solicitarla porque eso no cuesta nada. El operador va a tener la información siempre disponible y les pueden enviar un espectro en mejor resolución, ampliado. Ustedes pueden pedir un zoom, como estamos viendo aquí al lado, para ver bien las señales. Así que cuando hagan este tipo de experimento, porque es una técnica que cada vez se masifica más, hoy en día incluso hay equipos de resonancia magnética nuclear de escritorio, pequeños, que se pueden tener dentro de un laboratorio de control de calidad. Estamos hablando de equipos que operan en torno a los 80 MHz. Por lo tanto son libres de mantenimiento. Son equipos que se pueden comprar, importar y no requieren helio líquido ni nitrógeno líquido. Entonces, uno puede pedir un zoom, una ampliación de alguna zona de interés que permite lucidar la estructura o que permita determinar lo que ustedes estén buscando. La primera integral va a dar un número o ambas integrales van a estar en la proporción respectiva al número de protones. La primera integral integra para dos protones, la segunda integral integra para tres protones, o sea, van a estar en la proporción doces a tres. Recuerden que esto es una proporción, no necesariamente el número que les va a entregar la integración va a ser un dos o va a ser un tres, pero van a estar en esta razón, en la razón doces a tres. Y esa razón es proporcional al número de hidrógenos que contiene dicha señal. ¿Recuerdan algo de eso? Entonces, les animo a que si hay alguna duda, alcen la voz o lo escriben en el chat y vamos refrescando la memoria, ¿ya? Bien, la otra información, ahí ya tenemos dos informaciones que necesito que recuerden para efectos de este módulo, que es, ¿dónde aparece una señal? O sea, las partes por millón. Y lo segundo es, la integración de dicha señal nos entrega la información de la proporción de los protones. ¿Estamos claros? Y la tercera información es la multiplicidad de la señal. La primera señal, en color azul, se ve como un cuadruplete, que lo vamos a representar por una Q, y la señal, en color rojo, se ve como un triplete, lo representamos por una T minúscula. ¿Qué representaba la multiplicidad? A ver, les pregunto a ustedes y ahí lo pueden escribir si quieren. No sé si recuerdan qué significaba eso, que esto fuera un cuadruplete, que esto fuera un triplete. Vamos, sé que deberían saberlo, o deben tenerlo ahí en el subconsciente. Muy bien, protones adyacentes, excelente, ya, o sea, el número de vecinos más uno, perfecto, muchas gracias. Ya veo que ahí ya se están refrescando los contenidos de esta materia. En el caso de la primera señal, la señal en color azul, exacto, tiene tres vecinos. Por lo tanto, la multiplicidad, seguía la fórmula, que ustedes ya bien recuerdan, como vecinos más uno, perfecto. Como tiene tres vecinos más uno, eso da cuatro, por eso la señal se ve como cuadruplete. Y la señal en color rojo, la B, tiene dos vecinos, por lo tanto, dos más uno, tres, la señal se ve como triplete. Así que, por favor, no se vayan a confundir respecto la multiplicidad. Muy bien. Por lo tanto, ustedes van a tener que siempre obtener información del número de señales, de la posición de las señales, o sea, el desplazamiento químico, el área bajo la curva y la multiplicidad. Ahí tienen cuatro aristas de las cuales se saca información de un espectro de resonancia magnética nuclear de protones. Si el día de mañana echan mano de esta técnica, o el laboratorio donde están se lo exigen, sobre todo, muchas veces, los laboratorios internacionales, los laboratorios con más recursos, por lo general, echan más mano de estas técnicas que otros laboratorios de origen nacional, porque obviamente tiene un costo para pagar por esto, impriman una tabla como esta que les va a ayudar a tener ahí una ayuda a memoria donde aparece cada señal. Esto perfectamente se puede imprimir, tener pegado la pared como respaldo digital, como quieran, porque no es necesario que se aprendan todo esto de memoria, pero sí que podamos aplicar esta información. Aquí están los desplazamientos químicos de grupos funcionales relevantes, los desplazamientos químicos más importantes de todas las moléculas orgánicas y, por lo tanto, de todos los fármacos. Quisiera destacar algunos que son relevantes. Por ejemplo, el desplazamiento químico de un grupo unido a un carbonilo muy común, porque, como bien saben, muchos fármacos tienen grupos carbonilo es en torno a 2.3 partes por millón aproximadamente. El desplazamiento químico, cuando dicho protón o dichos protones están unidos a oxígeno, ahora conectados directamente a un átomo electronegativo, vean cómo se desplaza. En torno a 3.5 partes por millón. ¿Por qué? Porque estamos al lado ahora de un átomo electronegativo, en cambio aquí no estábamos al lado, sino que estábamos al lado de un carbono que está unido al átomo electronegativo. Vamos ahora acá arriba. Tenemos la señal de los protones que están al lado de halógenos, de dobles enlaces y aromáticos. Los aromáticos son muy relevantes por cuanto gran parte de los fármacos tienen anillos aromáticos en la estructura. Aldeídos también, hay algunos fármacos muy pocos sí con aldeídos, pero el aldeído es un protón característico que sale en 10 partes por millón. No olviden, y en algún momento del pasado yo se los mencioné, pocos fármacos tienen aldeído en la estructura porque el aldeído es un grupo fuertemente electrofílico. Y los OH y los aminos son muy dispersos, tienen un tremendo rango donde pueden aparecer, así que aquí no nos vamos a complicar la existencia determinando dónde aparece o un alcohol o una amina. Lo que sí necesito que recuerden, y lo voy a destacar, es que tanto alcoholes como aminas lo voy a destacar acá, tanto alcoholes como aminas, bueno, y también los ácidos, en realidad todo este grupo que está aquí al final, esas señales desaparecen o no se aprecian cuando los espectros son tomados en agua deuterada, o bien cuando al tubo donde se hace la medición se le adiciona alguna gota de agua deuterada. Ahora, ¿por qué menciono esta particularidad? Porque les va a ayudar en algunos casos a determinar si es que el grupo funcional relevante está o no presente, porque al añadir una gota de agua deuterada, si la señal del alcohol desaparece, la señal de la amina desaparece, o la señal del ácido carboxílico desaparece, significa que dicho grupo funcional polar sí está, porque hay una señal que está desapareciendo, por lo tanto vamos a poder identificar la presencia del grupo funcional con este truco, por así decirlo. Perfecto. Lo mismo, pero en forma ahora de gráfico, mucho más cómodo verlo así, los aldeídos y los ácidos carboxílicos bien desplazados a la izquierda, los aromáticos centrados en torno a 7 y todos los protones alquílicos de 4 para abajo, obviamente de qué depende el desplazamiento de un protón alquílico hacia la izquierda del entorno electronegativo que dicho protón tenga en las cercanías. Entonces, por ejemplo, si es que el protón está conectado directamente, bueno, obviamente está un carbono primero, pero si de ahí directamente viene un átomo electronegativo como halógeno, oxígeno, nitrógeno, esa señal se desplaza mucho más a la izquierda que si el protón conectado al carbono no tiene un entorno electronegativo que haga que la señal se desplace a campo bajo. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con los compuestos aromáticos? Aquí nos vamos a detener también un poco más debido a la alta presencia de anillos de benzeno o similares en los fármacos. Cuando tengamos compuestos aromáticos tenemos que siempre fijarnos y en realidad esto aplica para cualquier molécula si es que hay o no un plano de simetría porque si hay un plano de simetría la cantidad de señales se va a reducir significativamente. En este ejemplo en particular tenemos que hay dos planos de simetría si cortamos la molécula horizontal tenemos un plano de simetría y si cortamos la molécula vertical también tenemos otro plano de simetría. y se está demorando un poco en cargar la imagen ya porque yo estoy rayando acá y veo que no se actualiza inmediatamente en la pantalla así que denme un segundo para ver si que puedo acelerar y ahí cargó. Entonces lo que estaba ilustrando es que hay en este caso en particular dos planos de simetría y como hay dos planos de simetría el número de señales se reduce a dos. Primera señal aquí ustedes hacen el análisis por cuadrante hay cuatro cuadrantes que son idénticos ¿qué tiene cada cuadrante? Cada cuadrante tiene en la intersección del cuadrante un CH3 y un protón por lo tanto solo vamos a ver dos señales la señal del CH3 y la señal del protón de nuevo tengo ralentizado esto un segundo un segundo Bien, ahí está destacado lo que quería mostrar, que tenemos cuatro cuadrantes y solamente vamos a ver dos señales. ¿Qué es lo que contiene cada cuadrante? Repito, un protón aromático y los protones del grupo metil, que son todos iguales, así que en este caso tenemos simetría. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver una señal que corresponde a la señal aromática en torno a 7 partes por millón y una señal que corresponde a los protones de metil en 2,3 partes por millón. ¿Cuál es la proporción? Bueno, para ver la proporción de la integral, lo que ustedes tienen que hacer es contar el número total de protones. ¿Cuántos protones aromáticos hay? Cuatro. ¿Cuántos protones alquílicos hay? Seis. Por lo tanto, la proporción de las integrales es cuatro es a seis. En otras palabras, lo que es lo mismo, la proporción de las integrales, cuatro es a seis, es lo mismo que dos es a tres. O lo que es igual, uno es a uno coma cinco. ¿No es cierto? Todas esas integraciones son las mismas, por eso que acá nosotros vemos una integración de uno y otra integración aquí de uno punto cinco. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Ya, ahí cargó entonces, y lo que estaba rotulando, que era la integración de las señales. Por eso que aquí dice que la primera integral da un valor de uno y la segunda integral da un valor de uno coma cinco. ¿Ok? Que es la cantidad de protones, pero en razón. No la cantidad exacta, sino la razón de protones. Bien, respecto al acoplamiento de la señal o desdoblamiento de las señales, la utilidad que tiene es que por una parte nos indica el número de protones vecinos que tiene un determinado conjunto de hidrógenos y adicionalmente se puede calcular lo que se llama la constante de acoplamiento. La constante de acoplamiento, llamada J, se calcula en Hertz. La constante de acoplamiento es una propiedad física de los protones y dos protones que son vecinos van a tener la misma constante de acoplamiento en Hertz. Y por lo tanto, con este valor vamos a poder estimar si es que dos protones son o no vecinos. Pucha, que lamentable que se me ralentice un poco la transmisión de la imagen. Por favor, les pido 30 segundos de paciencia para reiniciar la aplicación, tal vez un problema de la aplicación. Gracias. 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 virus. Si es singleta, solamente se ve un único pique. Si es doble, se ven dos piques del mismo tamaño. Si es triplete, se ven tres piques, pero en la proporción 1 es a 2 es a 1. La señal del centro es, por lo tanto, el doble en área que las señales de los lados. Si es un cuadruplete, se ven en esta proporción 1 es a 3, es a 3, es a 1, etc. Por lo tanto hay un patrón de simetría. Ahora, esto que se ve tan bonito acá en la teoría, desde el punto de vista matemático, en la práctica no es tan así, lamentablemente, sino que en la práctica es normal que estos múltipletes se distorsionen. O sea, uno muchas veces, en vez de ver, por ejemplo, un triplete perfecto, uno lo que ve es una cosa así. ¿Ok? Esto sería como un triplete distorsionado. Créanme que eso ocurre en la práctica. ¿De qué depende? Muchas veces depende de qué tan bien haya sido tomado el espectro, de la pureza de la mezcla, del entorno químico de la misma molécula. Así que no se asusten, ya si el día de mañana cuando estén tomando, no ven estos patrones tan perfectos como en la teoría. Por lo tanto, si se les pide analizar esta muestra, en base a la multiplicidad, ¿qué podrían decir ustedes? Entonces, en primer lugar, hay dos tipos de hidrógeno. El primero, el hidrógeno en color rojo, dado que está unido a un carbono con dos cloros, se desplaza a 5.8 partes por millón. Es una señal muy a campo bajo. La segunda señal, el CH2, que está unido a un cloro, aparece en cuatro partes por millón. La proporción de las integrales va a ser uno, esa dos, porque en el primer carbono tenemos solamente un protón y en el segundo tenemos dos. ¿Y la multiplicidad? Bueno, el protón en color rojo, como estamos viendo acá, al tener dos vecinos, se va a ver como un triplete. Y el protón, o los protones en color azul, como tienen un vecino, se va a ver como un doblete. Hemos así logrado interpretar el espectro y podemos entonces decir a ciencia cierta que la estructura que estamos proponiendo o analizando, según sea el caso, está bien. Bien, lo otro que tiene que coincidir, y eso no lo dice acá, es que si estos protones son, en efecto, protones vecinos, el valor de la constante de acoplamiento, o sea, el valor de esta constante J1 y el valor de la constante J2, tiene que ser el mismo. Siempre que tengamos protones vecinos, el valor de la constante de acoplamiento es el mismo. Ahora, de nuevo, llevémoslo a la práctica. Cuando midan un espectro real, experimental, a veces los valores no son exactamente iguales, pero son variaciones ínfimas, ¿ok? O sea, si la primera J da 9,9, puede que la segunda les dé 9,85. ¿Se entiende? A veces hay esas pequeñas diferencias. Entonces, si ustedes tienen que hacer un informe o un reporte de lo que obtuvieron, porque créanme que todo lo que hagan va a quedar registrado, almacenado, reportado ya en un informe. Se hace así, a veces hay lugares que exigen reportes semanales de todos los análisis, por lo tanto, nada va a quedar así nomás de palabra. Lo que uno hace ahí en esos casos, cuando uno quiere reportar bien la información, si la primera dio 9,8 y la otra dio 9,9, y uno sabe que estos dos protones deben tener la misma constante, se hace el promedio. Ustedes dicen 9,8 más 9,9 dividido 2, eso da 9,85. Ese sería el valor que ustedes... Perdón, ese sería el valor que ustedes reportan, el valor promedio, sabiendo con criterio de que son efectivamente protones vecinos. Aquí tenemos otro caso, que es el caso del etanol, donde claramente podemos ver que hay una señal que integra para un protón que corresponde al protón del hidroxilo, tenemos un cuadruplete que corresponde al CH2B, dado que tiene tres vecinos, y alguien puede decir, pero profesor, ¿por qué no está acoplando además con el protón del OH? Porque cuando hay un heteroátomo, se corta el acoplamiento, o se distorsiona. Entonces, por eso solamente lo vemos como cuadruplete. Y posteriormente el triplete que corresponde a la señal A, dado que estos protones de CH3 tienen solamente dos vecinos en el espacio. Bien, vamos ahora a la parte de interpretación ya, y una aplicación para irle refrescando la memoria en moléculas más complejas. Aquí tenemos el CH3, CH3H7Br. ¿Qué podemos decir? Tenemos tres señales en la proporción 2, esa 2, esa 3. Entonces, significa que hay tres sets de hidrógeno. Recuerden que si hay simetría, podrían haber más hidrógeno, pero como tenemos la fórmula, no cabe duda que tenemos solamente esta cantidad de hidrógeno. O sea, 7. 3 más 2 más 2 da 7. Ahora, si ustedes quisieran además corroborar la fórmula, recuerden que también pueden echar mano de cuál técnica. A ver, si yo les dijera, ustedes quieren saber la fórmula y por lo tanto el peso molecular. ¿Qué harían ustedes? Si se les pidiera el día de mañana corroborar algo tan simple como el peso molecular. Más simple y directo que la misma fórmula. ¿Mediante qué análisis ustedes podrían estimar el peso molecular? Sé que lo tienen ahí en el baúl de los recuerdos. Ya, muy bien, mediante espectrometría de masas. Muy bien. Ya, mediante espectrometría de masas. Perfecto, ¿no es? Si es cosa de ir refrescando los contenidos, esto no es tan terrible. Siempre van a echar mano de lo sustancial, con un espectro de masas, que aquí en Chile hay varios también, y hay muchos laboratorios donde uno paga por el servicio y les entregan en poco tiempo el peso molecular. Y ustedes siempre pidan, yo les voy a sugerir que siempre pidan, en la medida de la disponibilidad, por supuesto, el espectro de masas de alta resolución. ¿Por qué? Porque el espectro de masas de alta resolución les va a entregar cuatro decimales. Y eso significa que la probabilidad de que sea otra molécula con una fórmula que también del mismo peso molecular va a ser bajísima, porque van a tener un total de cuatro decimales. O sea, van a poder reportar un valor muy, muy exacto, y por lo tanto, de esa manera, uno se está asegurando de que la fórmula es la que supuestamente uno importó. Así que es muy útil ya la técnica de espectrometría de masas. Perfecto, entonces tenemos este compuesto problema con tres entornos, y por lo tanto, si de ahí nosotros hacíamos este proceso de elucidación estructural, llegábamos a la conclusión de que debido a las multiplicidades, debería ser una estructura del tipo CH3, CH2, CH2, bromo. ¿Por qué? Nótese lo siguiente, la primera señal que vemos acá, que sería la señal que está en 3.4 partes por millón, si la amplían, la señal C, se ve como un triplete. Por lo tanto, si es un triplete, significa que tiene dos vecinos solamente. O sea, estamos hablando que esa señal C es este CH2 de acá. Este es el C, porque tiene dos vecinos, entonces se ve como triplete. Además, dado que está cerca del átomo electronegativo. Perfecto, si seguimos después viendo la multiplicidad, vemos que la señal B, que es esta misma de acá, pero aquí tiene un zoom, tiene un total de seis pics. ¿Ok? O sea, es un sextuplete. Y por lo tanto, si es un sextuplete, significa que tiene cinco vecinos. ¿Cuáles son los cinco vecinos? El único que coincide con ese patrón es el CH2 central. Dado que tiene tres vecinos para un lado y dos vecinos para el otro, eso hace un total de cinco. Por eso se ve como un sextuplete. Y finalmente, la señal A, obviamente por descarte es el metil, se ve como un triplete porque tiene solamente dos vecinos, el CH2B. Perfecto, entonces ese tipo de análisis vamos a ir resolviendo, vamos a ir elucidando. Ya para ir terminando el repaso de este primer bloque, bueno, aquí está lo mismo, ya, bueno, yo les voy a resubir este material, probablemente ya lo tienen, pero igual se los voy a dejar ahí por si alguien no lo tiene. Aquí está lo mismo que acabo de decir, pero de manera ya desarrollada y un poquitito más mejor presentada, donde el átomo electronegativo es el responsable de desplazar al primer CH2 hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando tenemos espectros con pocas señales? Eso significa que tenemos un elevado patrón de simetría. Por lo tanto, si hay mucha simetría, significa que los protones son equivalentes. Dado que la fórmula es C3H6Cl2, tenemos que pensar en una estructura tal que solamente genere una señal. Como son tres carbonos y dos cloros, eso significa que lo más probable es que haya una estructura lineal, son tres carbonos, una estructura lineal, donde lo que está a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha. Entonces, si nosotros desarrollamos una estructura lineal, llegaríamos a esto y por lo tanto, inmediatamente, se nos viene a la mente un patrón de simetría de ese tipo. Una línea que corta la molécula en dos mitades idénticas. ¿Dónde? Vamos a tener que el átomo central, para que esto sea simétrico, no tiene que tener hidrógeno. Entonces, en el átomo central, enlazamos los dos cloros y, por diferencia, dado que son seis hidrógenos, nos va a quedar un CH3 a la derecha y un CH3 a la izquierda. de esa manera hemos determinado que este es un compuesto de elevada simetría y no hay otra posibilidad para generar un espectro que solo tenga una señal. Y aquí ya no tiene sentido hablar ni de integración ni de multiplicidad porque esto es un singlete, solamente decimos que está arriba de dos partes por millón dado que este metil está cerca de un carbono con dos cloros. Por eso no aparece en una parte por millón o en menos de una, sino que se desplazó nada más que por el efecto de los átomos de cloro. Y no hay más información que podamos extraer en este caso. Obviamente, para la misma fórmula podemos tener isómeros, problema muy común en análisis de fármacos. Y mucho cuidado ya con las materias primas importadas de países donde los controles de calidad fallan porque para qué estamos con cosas ya yo he sabido de gente que ha trabajado en esto han reportado ya muy malos controles de calidad de la fuente de origen. Porque hay fuentes desde la India, fuentes desde China, no tengo nada contra esos países, pero sí tenemos que reconocer que a veces el volumen de producción de ellos puede ser tan alto, tan elevado, que el control de calidad que hacen no es representativo de la masa. O sea, ¿qué significa eso? Si tú tienes un laboratorio que está produciendo 100 frascos, por así decirlo, tú puedes hacer un control de calidad ahí de 10 frascos. De 100 puedes controlar 10 y decir que eso es representativo del total y vender el resto con confianza. Pero si tu laboratorio está produciendo 10.000 frascos, no puedes seguir muestreando 10 frascos. Tiene que ser un porcentaje representativo. Si estoy haciendo 10.000 voy a muestrear 100 frascos. Bueno, el volumen de producción de países como China o como la India es tan alto que el porcentaje de fiscalización no es representativo. Porque hacer una fiscalización representativa implica un gasto mayor en tiempo, en recursos y implica también cobrar más por esa materia prima. Entonces, ahí es donde tiene que estar la misión de ustedes de controlar esto porque si no ustedes van a tener el problema. Ya se han dado caso acá, un caso en el pasado, no voy a decir qué laboratorio, con la venta de un jarabe. Un jarabe que estaba malo y curiosamente el que se dio cuenta de eso no fue el farmacéutico a cargo del control de calidad de la materia prima sino que fue el operador, la persona que estaba mezclando los componentes dijo este jarabe tiene un color distinto a lo que siempre he estado revolviendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, si no es por esa persona eso hubiese salido a la venta y ahí imagínense el problemita que nos llevamos si es que eso enferma a alguien. ¿Ok? Así que el control de calidad es indispensable, es necesario y hay que ser riguroso en eso. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando hay posibilidad de isómeros? ¿Por qué todo este comentario? Porque muchos fármacos tienen la posibilidad de isómeros y ahí ustedes tienen que determinar si lo que le están vendiendo es realmente lo que pidieron o es un isómero o peor aún, a veces viene el fármaco pero mezclado con algún isómero a menos claramente que sea un fármaco que se venda de esa manera. Muy común no olvidar en fármacos quirales. Ejemplo, cuando veíamos beta bloqueadores yo les mencionaba que el propianolol se vende como racemato pero eso ya está normado. El omeprazol se vende como racemato eso no hay problema. Funciona así, está normado de esa manera pero a veces no. Y ya les voy a mostrar ejemplos en el segundo módulo. Entonces bueno, veamos qué pasa acá. Aquí tenemos que esta es la misma fórmula que el caso anterior pero claramente es otra estructura. Por lo tanto, en este caso vamos a tener un patrón de dos grupos de hidrógeno y nótese ya que en este caso particular la segunda integral es el doble en altura de la primera. O sea, vamos a tener un patrón del tipo en este caso sería del tipo uno es a dos. Uno es a dos. Bueno, si lo ampliamos esto sería dos es a cuatro y si sumamos ahí eso nos da seis. Seis hidrógenos. Dos más cuatro da seis. ¿Qué más? La primera señal es un triplete y la segunda señal es un quintuplete. Ya cualquier duda me detienen yo voy más o menos dinámico porque sé que ya les he refrescado un poco la memoria de esto. Primera señal un triplete la segunda señal un quintuplete. ¿Qué significa? Que la primera señal la que integra para cuatro va a tener dos vecinos. Por eso que se ve como triplete. Estos vecinos de acá. Y la segunda va a tener si se ve como quintuplete cuatro vecinos. Pero obviamente como no podemos tener un CH4 eso significa que los cuatro vecinos ¿cómo tienen que ser? Los cuatro vecinos van a tener que ser separados. Yo no puedo tener cuatro protones juntos. Entonces primera señal triplete segunda señal quintuplete. Muy bien. si trazamos la línea recta tendríamos carbono 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 y los átomos de cloro van a generar ahora el siguiente patrón. Dado que no hay una simetría perfecta en el centro vamos a tener que tener por ejemplo un cloro en este extremo y el otro cloro en el otro extremo. ah y cambia la situación porque ahora sí hay una línea de simetría pero estamos generando dos tipos de protones. Nótese si ustedes dividen esto ahora aquí en el centro vamos a tener que el carbono del extremo genera un CH2 en ambos casos y en el centro tenemos otro CH2 pero no es igual que los de los lados. entonces ahí tenemos una estructura coherente con lo que estamos viendo una estructura que está generando dos señales donde la proporción es el CH2 que está acá en el centro integra para 2 y la otra señal integra para 4 porque los protones de la izquierda son iguales a los de la derecha 2 es a 4 los naranjos son 2 los azules son 4 ok tenemos entonces la integración y la multiplicidad dado que el plano pasa justo en el centro se consideran los protones que están a la izquierda y a la derecha como 4 en total eso significa que la señal se ve como quintuplete por eso la señal que aparece en 2,1 parte por millón se ve como quintuplete mientras que los que están en el borde o sea los más desplazados en 3,8 partes por millón tienen solamente dos vecinos eso es lo que ven y se ve como triplete ok entonces nuevamente vuelvo al punto que tenemos en este caso particular un espectro que nos está mostrando que para una misma fórmula podemos tener isomería ok como son las 11 vamos a hacer una pequeña pausa de hagamos 10 minutos porque tenemos que terminar a las 11.45 y en el segundo bloque vamos a ver ejemplos de aplicación en el contexto de control de calidad así que después de este repaso ahora tienen 10 minutos de recreo ok de la vida tenemos la vida y tenemos que Gracias. 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 Comenzamos este segundo bloque, así que por favor pongan atención. Como les comentaba, vamos a resolver una serie de problemas aplicados al control de calidad. Número uno, vamos a analizar un caso de isomería en terbinafina. En un laboratorio de control de calidad buscan determinar si la terbinafina importada corresponde al isómero geométrico activo o si es el otro isómero. Bueno, vamos primero a la estructura de terbinafina para entender bien la pregunta. La terbinafina es un antimicótico, es un fármaco para matar hongos de aplicación principalmente de tipo tópica. La estructura es la siguiente. Nafina viene de naftaleno, tenemos este sistema que es un sistema de tipo naftaleno. Na o la N de nitrógeno, lo que estamos viendo ahí. Y la terminación ina viene de el alquino, el alquino terminal que estamos mostrando en esa zona. Entonces esa es la estructura de la terbinafina. Como les digo, un fármaco de tipo antimicótico. Bien, bueno, hay varias cosas que podríamos decir desde el punto estructural que nos ayudarían a una elucidación cabal, si lo que estamos importando no es terbinafina. Lo primero, no es cierto, lo más rápido y directo sería mandar a hacer un espectro de masas, un espectro de masas, como bien me comentaban ustedes de antes, ya, un espectro de masas. Perdón, ahí se había ido la imagen, volvió ahora sin problema. Entonces ustedes podrían, primero, mandar a hacer un espectro de masas. ¿Con qué fin? De obtener el peso molecular y, por consiguiente, de manera indirecta, la fórmula. O sea, ustedes con el peso molecular corroboran si es que la fórmula coincide o no con ese peso molecular. Un espectro de masas. Otra manera es mandar a pedir lo que se llama como un microanálisis. Entonces, segunda alternativa, podríamos mandar a pedir un microanálisis. En el microanálisis, o también conocido como análisis elemental, a ustedes se les entrega los porcentajes de los elementos. Les entregan el porcentaje de carbono, el porcentaje de nitrógeno y el porcentaje de hidrógeno de la estructura. Por lo general, entregan esos elementos. El oxígeno, si es que tuviéramos oxígeno, se saca por diferencia. Pero, por lo general, en un microanálisis, en un análisis elemental, a ustedes les van a mandar esos porcentajes. ¿Cuánto carbono tiene la molécula en porcentaje? ¿Cuánto hidrógeno? ¿Cuánto nitrógeno? Obviamente, se refiere a porcentaje en masa. ¿Ok? Porcentaje en masa. Y, por lo tanto, ustedes con el peso molecular podrían calcular qué porcentaje debería tener. O sea, hagámoslo ya para este caso. Esto no es difícil. Ustedes van a recibir como resultado un porcentaje. Entonces, si hacemos el cálculo, veamos cuánto nos da. A ver, primero estimemos la fórmula de la termina fina. Entonces, primero vamos a determinar la fórmula. Es C21H25N. Perfecto. Ahí tenemos la fórmula. Y el peso molecular es 291.43 gramos mol. ¿Qué otro dato podría ser importante? El punto de fusión. Ok. Confirmémoslo inmediatamente. Confirmémoslo inmediatamente. Un segundo para comprobar el valor. No, no tengo el reportador en este momento. Pero el punto de fusión también es un buen indicador tanto de la identidad de una molécula como del grado de pureza. ¿Por qué? Porque el punto de fusión es muy difícil que dos moléculas tengan exactamente el mismo punto de fusión. Por lo general, cada molécula tiene su propio punto de fusión con un rango de 0,5 grados Celsius de diferencia. Y sería muy difícil que otra molécula distinta tenga el mismo punto de fusión. Y además, cuando el punto de fusión, y tomen nota de esto, es más bajo de lo reportado para esa molécula, por lo general eso significa que la molécula viene impura. Entonces, la presencia de impurezas hace que los puntos de fusión sean más bajos de lo que deberían ser. Bueno, para este caso, hagamos el análisis porcentual. Tenemos que la masa total equivale al 100%. O sea, 291.43 es el 100% de la masa. ¿Qué porcentaje tiene de carbono nuestra terbina fina? Respuesta, el peso del carbono es 12, multiplicado por 21, porque hay 21 átomos de carbono en la estructura, 12 por 21, equivale al X% del total. Con una simple regla de tres, ustedes van a poder corroborar con un microanálisis, si es que el porcentaje corresponde o no. El microanálisis, una de las ventajas que tiene, es que es más barato que los análisis de masas. La espectrometría de masas es más cara que el análisis elemental. Tanto en la espectrometría de masas como en el análisis elemental, la cantidad de materia que ustedes envíen se pierde. Así que manden solamente el mínimo necesario para que les hagan el análisis. Y por lo general, esos análisis los hacen por triplicado. Si así no fuera, ustedes tienen que exigir que el análisis sea hecho por triplicado. ¿Por qué? Porque como se manipulan cantidades pequeñas, existe el riesgo de que el operador cometa un error, y por lo tanto se deben hacer estos análisis por triplicado. Les tienen que entregar un informe donde el análisis fue hecho por triplicado. Muy bien, resolvimos este asunto y nos daría entonces el porcentaje de carbono que tiene la términa fina. Ya voy a multiplicar, aplicando calculadora y fácilmente, veamos cuánto nos da. 86.47, 86.47%. De la misma manera, ustedes van a poder determinar cuál es el porcentaje de nitrógeno, de hidrógeno, y por diferencia, si es que tuviese oxígeno, podrían saber cuál es el porcentaje de oxígeno. Porque en términos generales, los microanálisis no entregan el oxígeno, es decir, uno lo calcula por diferencia. Ya, son análisis donde se calcina la muestra, se degrada, para poder determinar los porcentajes. Muy bien. Ya, hasta ahí vamos bien, pero todavía no hemos resuelto el problema mayor. Ok, que ya les voy a decir cuál es. Podemos hacer entonces también, aparte de estos dos, un análisis de infrarrojo. Ok, el análisis de infrarrojo, ¿para qué servía? Ahora, el análisis de infrarrojo sirve para determinar los grupos funcionales. ¿Tiene algún grupo funcional relevante la molécula? Bueno, obviamente hay un nitrógeno, y es por eso que la terbinafina se vende como terbinafina clorhidrato, o sea, protonada y con un átomo de cloro. Y ojo con eso, y también, eso ustedes tienen que tener noción. Imagínense este análisis que hicimos recién de análisis elemental. El porcentaje de carbono no va a ser el mismo. Pongan atención en esto. Si es que la molécula la tienen como base libre, o si es que la molécula la tienen como clorhidrato. Porque si la molécula está como clorhidrato, el peso molecular va a ser otro. Ejemplo, voy a copiar la misma estructura. A ver, estas cosas son relevantes porque, por lo general, un compuesto aminado es vendido como clorhidrato. O sea, lo que le estoy diciendo es que existe la posibilidad que a ustedes le estén vendiendo el producto de esta manera. Como una sal, terbinafina clorhidrato. Por lo tanto, el peso molecular va a ser otro. Y por lo tanto, el porcentaje de carbono va a ser otro. Es una sal. O sea, tienen que... Eso es lo primero, determinar qué es lo que tengo, base libre o sal. Recuerden, la mayoría de los fármacos son nitrogenados. Por lo tanto, es muy probable que el fármaco se lo estén vendiendo como clorhidrato. Entonces, ustedes lo tienen que determinar. Ahora, ¿por qué se venden como clorhidrato la mayoría de los fármacos nitrogenados? Por cuanto son más estables a través del tiempo. No olvidar que la formación de una sal permite incrementar la estabilidad a través del tiempo. La formación de una sal, por otra parte, se traduce en aumentar la solubilidad en agua. Si es que eso es lo que estamos buscando en algún caso de, por ejemplo, un inyectable. Ya. Y por otra parte, la formación de una sal permite tener un sólido. Muchas veces el compuesto, cuando es base libre, no es un sólido. Puede ser un aceite. O puede ser, por ejemplo, un sólido amorfo. Pero una sal me genera un sólido cristalino. Así que ahí hay varias razones por las cuales uno a veces quiere formar una sal. O cuando se trata de fármacos que van a ser consumidos por vía oral, a veces la sal tiene mejores propiedades organolépticas. No siempre, pero a veces la sal es un poco mejor, desde el punto de vista del sabor, que la base libre. De todas estas, si me preguntan a mí, ¿cuál es la razón más importante para tener un fármaco en forma de sal? La primera, que aumentamos la estabilidad química y por lo tanto que esa molécula no se va a degradar rápidamente a través del tiempo. Bueno, en este caso, a ver cuál sería el peso molecular, si es que la tenemos como clorhidrato. Terminafina, entonces, clorhidrato. La terminafina clorhidrato, habría que sumarle el peso del ácido clorhídrico, o sea, de 35,5, eso nos daría un peso molecular de 327.89. Muy distinto, y por lo tanto el porcentaje de carbono, obviamente no es el mismo, porque ahora hay cloro también presente, así que por favor tengan eso en consideración, por si hay algún ejercicio parecido a esto en la prueba de control de calidad, ya se los estoy adelantando. Ya, podríamos entonces también, volviendo a los espectros que le podemos hacer a nuestro compuesto, realizarle un infrarrojo. ¿Y qué es lo que veríamos en un infrarrojo? Bueno, la verdad es que no mucho ya, porque solamente hay un nitrógeno, que si es base libre no se va a ver nada, pero si es clorhidrato se va a ver como NH, una vibración cercana a... Bueno, alrededor de 3000, y ahí de nuevo, si es que se ven implicados en esto algún día, ya sea en una práctica, en una pasantía, o si terminan trabajando ahí, tengan algunas tablas de estos valores que les puede ser tremendamente útil. Ya cerca de 3000 veríamos una vibración para el NH. Arriba de 3000 en realidad, como en 3000, 3100, 3200. Y también la vibración del alquino, por supuesto, veríamos una vibración para alquino antes de 3000. Y nada más, porque no hay más grupos funcionales en la estructura. Y alrededor de 1600 veríamos la contracción para el doble enlace. ¿Se acuerdan que teníamos ese orden en un infrarrojo? En un infrarrojo, les voy a refrescar un poco la memoria, ustedes tenían que primero se ven los enlaces simples. A ver, lo voy a representar así. Enlaces simples, X, H. Después venían la zona de los enlaces triples, ¿ok? Entonces teníamos X, Y, enlaces triples, y después venían los enlaces dobles, ¿ok? Ese era el orden de un espectro infrarrojo. Siempre las vibraciones simples se ven a la izquierda, las vibraciones triples venían después de 3000. O sea, esta línea que está acá es 3000 aproximadamente, 3000 centímetros a la menos uno. Estoy apelando a que refresquen un mínimo ahí lo de infrarrojo. Gracias. 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 Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ok, bueno, recapitulo, ya disculpen, probablemente pasé a llevar ahí sin creer el botón del micrófono. Lo que estábamos diciendo era que ninguno de los análisis mencionados, ya sea el análisis de masa, el microanálisis o el infrarrojo, ninguno de esos análisis les va a permitir a ustedes determinar si lo que importaron era terbinafina E o terbinafina Z. Muy importante en fármacos con isomería geométrica. Siempre, mucho cuidado, cuando importen algo que tenga isomería geométrica o que tenga centros quirales, hay que garantizar de que lo que le están vendiendo tenga la geometría que corresponde. Y ahí muchas veces fallan los productores de materias primas. ¿Ok? ¿Por qué no podemos determinarlo con ninguna de esas técnicas? Porque ninguna de esas técnicas permite ver la estructura. Entonces, lo que estaba diciendo ahí cuando se cortó, es que tenemos que echar mano de la resonancia magnética nuclear para poder determinar si es que la estructura viene con geometría E o con geometría Z. Ustedes manden a hacer una resonancia magnética nuclear de qué tipo? De protón. Muy bien, entonces permítanme ir ahora a donde habíamos quedado aquí abajo. ¿Ok? ¿Ok? Ya habíamos quedado ahí y estábamos diciendo que cuando hay una disposición E, la separación, la separación entre los hidrógenos es máxima. Mientras que si el compuesto fuera de tipo Z, lo voy a comparar aquí al lado, la separación entre los hidrógenos no es máxima en cuanto ángulo diedro. Ya, cualquier duda, me interrumpen con confianza nomás. Ya, porque aquí ya estamos viendo una aplicación inmediata de esto que es bastante relevante y con estas problemáticas siempre se van a enfrentar porque muchos compuestos son quirales o son isómeros geométricos. Por lo tanto, cuando tenemos la disposición E, la constante de acoplamiento entre los hidrógenos, llamémosla constante de acoplamiento J1, llamémosla así, la constante de acoplamiento, dado que están separados por un ángulo diedro de 180 grados, es un valor alto. ¿Cuánto? Bueno, ahí ustedes podrían ir a una tabla, a alguna de las tablas que han tenido durante este mismo curso. No es necesario que lo sepan de memoria. O buscar un libro, no hay problema, van a tener el tiempo para hacerlo. Bueno, pero en este caso, ese valor es de aproximadamente 17 Hz. Cuando lo encuentren, se van a encontrar con ese valor. Mientras que si los protones están en disposición Z, la constante de acoplamiento, llamémosle J2, dado que ahora el ángulo es menor, el ángulo de separación, la constante de acoplamiento es de alrededor de 8 Hz. Muy distinto un valor de otro. Muy distinto, como pueden ver. Y por lo tanto, en base a las constantes de acoplamiento de un espectro de resonancia magnética nuclear, se puede estimar si es que tienen la termina fina E o la termina fina Z. Lo que ustedes van a tener que hacer es ver dentro del espectro los protones de alqueno. Ahora, ¿dónde aparecen los protones de alqueno? Según la tabla que vimos en el módulo anterior, los protones de alqueno muy probablemente aparezcan, para esta molécula, en torno a 5 partes por millón. Entonces, en torno a 5 partes por millón, ustedes van a ver dos señales. Y lo que tienen que hacer es determinar cómo son esos protones. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver dos señales y determinar los J, o constantes de acoplamiento de dichos protones. Tienen que determinar si vienen con una separación de 17 Hz, o con una separación de 8 Hz. Ahí parece que se borró la estructura. Ahí sí. Ok, entonces, de esa manera, ya hemos resuelto el problema mediante un simple análisis de protón, pero determinando las constantes de acoplamiento, podemos saber cuál isómero nos han vendido. Ahora, recordar un poquitito cómo es el tema de los acoplamientos cuando tenemos alquenos. Cuando hay glases dobles, la situación es la siguiente. Si el protón no tiene vecinos, a ver, vamos por partes, si el protón no tiene vecinos, o sea, un protón aislado, si el protón no tiene vecinos, ¿qué es lo que ustedes van a ver? En torno a 5 partes por millón, porque es un protón de alqueno, ustedes van a ver, y lo voy a dibujar de manera simplificada, ya, ustedes van a ver un cinglete. ¿Por qué no hay vecino? ¿Estamos de acuerdo? Es un cinglete. ¿Qué pasa si tenemos un vecino en disposición trans? O sea, en disposición E, E mayúscula. Ahí la constante Hertz es máxima, es alrededor de 17, yo les dije. Ahí tenemos la situación con el isómero E, y por lo tanto, en este caso particular, lo que va a ocurrir es que la señal se va a ver como doblete. Permítanme escribirlo de esa manera simplificada. Cuando digo doblete, o sea, lo que ustedes van a ver en realidad es esto. ¿No es cierto? Ahí tenemos un doblete. Muy bien. Y a esa constante, entre nuestro protón de referencia y este protón vecino, llamémosle protón HA, esa constante se va a llamar JA. Y es la separación en Hertz entre los dos pics. JA. ¿Ok? Un doblete. ¿Qué pasa si el fármaco es un poquitito más complicado y ahora tenemos dos vecinos? Ya, si tenemos dos vecinos, el acoplamiento se vuelve a desdoblar. Vamos a tener la siguiente situación. Nuestro protón de referencia, ahí lo voy a destacar en color naranjo, uno solo, para que no nos enredemos, y vamos a tener un protón vecino HA y un protón vecino HA. Pero profesor, eso es un CH2. Ya, sí, es un CH2. Pero ojo, el alqueno es rígido. Recuerden, en algún momento en el pasado yo les dije que cuando hay rigidez, esto no se considera como un CH2 común y corriente. O sea, no es que yo diga, tengo dos vecinos, por lo tanto se ve como triplete. No. ¿Por qué? Porque el protón de abajo está rígido, en el espacio. No hay libre rotación en el alqueno. Entonces, va a haber un acoplamiento con el protón HA y un acoplamiento con el protón HV. Y aquí, es cosa de pensar con lógica solamente. El acoplamiento con HA ya lo conocemos. El acoplamiento con HA es amplio. O sea, voy a copiar lo mismo de arriba. Vamos a tener una separación JA. Vamos a ver un doblete porque el protón en naranjo acopla con HA. Y de nuevo, otro doblete porque el protón en naranjo acopla con HV. O sea, vamos a ver un nuevo desdoblamiento. Pero con una separación menor. Dicha separación se llama JB. Constante de acoplamiento JB. O sea, lo que estamos viendo ahí es un doble doblete. Lo que ustedes ven en la práctica es una cosa más o menos así. Esa señal. Un doble doble. Y nos queda una última posibilidad que es cuando tenemos un vecino más, pero, por ejemplo, lo que se conoce como un vecino más de tipo geminal. ¿Ok? O sea, un vecino tercero, lejano, que también puede generar un desdoblamiento adicional. Que sería, no sé, esto en la parte de abajo. Pero mejor, yo creo que en este caso ni siquiera habría que hacerlo ya porque, o ya, miren, para dejarlo reportado, lo voy a dejar igual reportado, para que después, en caso de que enfrentemos un problema así, tengamos la materia ahí y echemos mano de ella. O sea, podríamos tener además una situación más complicada como esta. Nuestro protón en color naranjo. Me disculpen, yo sé que a veces los alquenos generan este tipo de complicaciones. Protón HA, protón HB, e incluso, vean, puede darse este acoplamiento un protón HC que esté más lejos, que ni siquiera esté directo, sino que esté más lejos. Ahí se genera un acoplamiento con una constante más pequeña todavía que le vamos a llamar JC. Ok, o sea, lo que vamos a ver es lo siguiente. A ver, para seguir la línea de lo que teníamos arriba, miren, voy a tomar lo que teníamos acá arriba y lo voy a replicar hacia abajo. vamos a tener que JA es el acoplamiento entre el protón y HA. Luego, ¿no es cierto?, teníamos JB, el acoplamiento con el protón B. Y aparte de eso, ahora vamos a tener un acoplamiento más lejos, por lo tanto, una J menor, con el protón C. O sea, de nuevo se forma otro doblete para cada señal, pero de menor tamaño. O sea, cada una de estas separaciones nuevas que estamos ilustrando acá se llama JC. O sea, esto es un doble, doblete de dobletes. O sea, aún podemos tener una situación así de compleja, pero es muy poco probable ya que ocurra, porque son pocos los fármacos que tengan estructuras con doble de láser así de complejo. Por lo general, la terrivina fina ya es un caso complicado, más que eso es muy poco probable que lo vean, pero aquí está la información por si acaso. ¿Cuál es fármaco? A veces los más nuevos ya con más centros asimétricos, con estructuras de síntesis más complicadas, a veces vienen así, pero por lo general ya con las materias primas que se importan aquí en Chile que es lo más clásico, sería raro ver algo tan complejo. Muy bien, ahí tenemos entonces los casos de análisis. Y lo último, bueno, ya son las 11.42, a ver, un último comentario sobre esto, ya porque ahora ya no vamos a alcanzar a hacer más ejercicios, permítanme ir para arriba. Un último comentario sobre esto es lo que yo les decía que muchas veces las moléculas vienen en forma de sal clorhidrato. La pregunta es, ¿este análisis que acabamos de hacer se vería alterado si es que la molécula fuese en vez de la base libre la sal clorhidrato? Todo este análisis que hicimos de constantes de acoplamiento de KJ para ver si que venía en cis o en trans se verá alterado? La respuesta es no. Tanto si ustedes hacen el análisis como base libre así lo hacen como sal clorhidrato, el análisis de las constantes de acoplamiento de lo que acabamos de ver no se va a ver alterado. Lo único que se va a ver alterado es la forma de preparar la muestra. Ustedes pueden pedir al operador donde manden a hacer el análisis que disuelva la muestra en un determinado disolvente porque de hecho les van a preguntar si ustedes no dicen nada, les van a preguntar en qué disolvente es soluble la muestra. Ya les voy a dar un dato que nunca falla porque obviamente ustedes no pueden saber de memoria todas las solubilidades o a veces cuesta pillar ya esos datos más empíricos a menos que tengan acceso a algún handbook de muy buena calidad. Miren, por lo general nunca falla la siguiente norma. Cuando tengan una base libre manden a hacer el análisis o sea cuando el compuesto no está en forma de sal y les pregunten en dimetilsulfóxido deuterado. Recuerden que todos los espectros de resonancia magnética nuclear se deben tomar en disolventes deuterado. No les va a fallar. Y cuando tengan una sal clorhidrato va a depender del peso molecular ya, pero muchas veces la sal clorhidrato tiene buena solubilidad en agua deuterada. A veces cuando son moléculas de peso molecular menor a 500 como en este caso es probable que la molécula tenga una propiedad de solubilidad en agua deuterada. Si no funciona en agua deuterada se puede hacer una mezcla de dimetilsulfóxido y agua deuterada. También es posible pedir análisis en mezcla de disolvente. No hay problema, se puede hacer. ¿Ok? Bueno, con esto hemos culminado para que sepan cómo vamos a continuar la próxima semana en el mismo horario obviamente vamos a continuar con ejercicios de aplicación de esto. Entonces les voy a pedir que por favor repasen un poquitito resonancia magnética nuclear vamos a seguir haciendo ejercicios de aplicación y luego vamos a ver algunos aspectos prácticos de la resonancia en sí misma para luego cuando hayamos terminado todos esos ejercicios de aplicación ya parte de la próxima clase y de la última de la tercera vamos a ver solamente espectroscopía bidimensional 2D RMM Muy bien, ha sido un placer verles nuevamente o estar con ustedes nuevamente aunque sea por esta vía digital que tengan un excelente fin de semana.